Nuestra provincia es reconocida a nivel mundial por la calidad de sus artistas, entre ellos sus pintores. Recorriendo los espacios públicos de la ciudad de Rosario podemos encontrarnos con reproducciones de obras de Juan Grela, Leónidas Gambartes o Emilia Bertolet, artistas consagrados que forman parte de nuestra identidad cultural. En este segmento vamos a recorrer la obra de tres pilares de la cultura local. Antonio Berni nació en Rosario en 1905. Fue un artista comprometido políticamente. Ante la urgencia de denunciar la realidad social que estaba atravesando nuestro país y el mundo, en la década del 30, Berni se volcó hacia un realismo crítico, lo que él llamó el nuevo realismo. En los años 60, fiel a su vocación narrativa y crítica, Berni desarrolla la saga de sus dos personajes ícono, Juanito Laguna, un niño de la Villa Miseria, y Ramona Montiel, una prostituta, utilizándolos como símbolos de la injusticia y la marginación. No solo podemos reconocer su excelencia como pintor, sino también como escultor, grabador y muralista. Con el correr de los años se fue perdiendo gran parte del patrimonio cultural, como la casa en la ciudad de Funes, donde Julio Banzo pintó gran parte de su obra, o el lugar donde Pedro Yacaglia dictaba su taller en la ciudad de Roldán. Rosario cuenta con pocas galerías de arte que atesoren las obras. La mayoría de la herencia cultural pertenecen a coleccionistas privados o a familiares de los artistas, como es el caso de Pedro Yacaglia. Pedro Yacaglia nació el 20 de marzo de 1922 en la ciudad de Rafaela. Su obra tuvo una actitud contra los convencionalismos académicos. Sus pinturas tienen un carácter regional que define nuestro espacio geográfico. Su producción contiene una poética altamente sensible. Se enfatiza el protagonismo del color. A través de los contrastes cromáticos, crea una atmósfera de imágenes que remiten a paisajes fantásticos. Yacaglia era ceramista e incursionó en el periodismo colaborando con diarios, revistas, ciclos televisivos y radiales, comentando sobre las artes plásticas. Al caminar por la ciudad de Rosario, no solo nos topamos con el Museo Arte a la Vista, sino que también se encuentran los murales de Julio Banzo, que a pesar de sus grandes dimensiones, la mayoría de los rosarinos no los percibimos. Son obras de uno de los artistas más importantes de la ciudad de Rosario, diseminadas por toda la ciudad, que corren el riesgo de deteriorarse y hasta perderse. Julio Banzo nació en Rosario el 12 de octubre de 1901. Artista completo, autodidacta, pintor y dibujante. Sus primeras obras se enmarcan dentro del estilo que predominaba en nuestra ciudad, naturalismo con tendencias del impresionismo. Luego, influenciado por Antonio Berni, su obra adquiere una tendencia expresionista hasta llegar a lo que él mismo autodefinió como acordes plásticos, concibiendo a la música y la pintura estrechamente unidas en el campo del lenguaje artístico. Desarrolló una temática muy diversa. Naturalezas muertas, retratos, paisajes, desnudos, animales y escenas de músicos de jazz, entre otros. Una perla de sus dibujos en nuestra ciudad es el Escudo Municipal. En 1964, realiza un croquis basado en un boceto de Ángel Guido. El Consejo Deliberante, por decreto en 1998, dispuso que este escudo sea de uso obligatorio en el frente de las dependencias y documentos del municipio.